La comunidad universitaria realizó un sentido homenaje en memoria del reciente fallecido doctor Carlos Raúl López, vicerector en ejercicio de esta casa de estudios superiores. El acto contó con la presencia de sus familiares y amigos. El decano de la Facultad de Ciencias Forestales, doctor Víctor Hugo Acosta, dirigió unas emotivas palabras y la rectora Natividad Nacif se refirió a los principios y valores compartidos con el doctor López desde el inicio de su gestión. La bandera se hizo a media asta y se decretó el duelo universitario. Carlos transitó la vida desde convicciones con el sentido del hacer, privilegiando siempre la libertad como un valor que no era negociable. Nuestro compromiso de asumir el liderazgo de la conducción de la universidad es para gestionar solo la calidad institucional que sentimos necesaria. Carlos López ha sido el sector de esta universidad, pero la UNICE lo tuvo como un gran vicerector. Muchas gracias.